Vamos a ver. Paréntesis y corchetes. Los dos representan lo mismo, un cambio en el orden natural de las operaciones. ¿Cómo se opera con ello? A mal al ese. Hay que empezar de dentro a afuera. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo que esté más adentro. 4 menos 3. ¿Cuánto es 4 menos 3? 1. ¿Y 5 menos 1? 4. No lo veo escribiendo. 6 menos 4. ¿Qué tiene esto de dificultad? Nada. Ahí primero hay que hacer lo que está dentro. Que son los paréntesis. 4 menos 2. Y lo otro se deja igual. 4 menos 2. 2. Ahora silencio los demás. Alejandro, ¿cuánto es 2 menos 5? ¿Cuánto es 2 menos 5? No. Mal. Menos 3. Ni trabajas, ni haces nada, ni te esfuerzas, ni atiendes en clase en el instituto, ni atiendes aquí. ¿Vale? Esto ya da igual, ¿no? Ya te dije el otro día lo que pasaba. ¿Eh? ¿Cuál era el tema? Y luego te lo voy a decir otra vez. ¿Eh? ¿Cómo va el tema? 6 menos 2. 6 menos 2. Ahora sí, todos. 6 menos 2. 2. 6 menos 2. 4. En Alejandro, a ver Alejandro una más. Menos 3 menos 4. Sí, claro. Menos 7. Cuando tú quieres aprender algo, tú te pones. Lo mismo que le he dicho, tiene usted 100 personas, profesores que suben video de internet explicando esto. Se puede usted meter internet en su casa. Cuando usted le dé la gana, cuando le salga de ahí, se mete usted en internet, ¿eh? Lo puede ver, puede ver incluso mis videos. Tiene usted los ejercicios resueltos con las soluciones en internet. Se puede copiar cuando usted quiera. No hace falta ni que los haga. ¿Ya sabe en qué página está o no? ¿A qué no se ha preocupado ni de buscarlo? Que la flojera es lo que tiene. Ya, ya. Se va con lo que tiene. Que ni aunque esté en la solución en internet la busco para hacer los ejercicios. Soy así de vago. Me las tienen que poner delante. En fin. ¿Qué dicen los niños? Que no hay que decirle a los niños que son vagos. Digo, perdona. Si fuera un día, pero un día, otro, otro. Pues a lo mejor es que lo es. No es que se esté comportando como un vago. Es que a lo mejor lo es. Menos 4, Alejandro, nada más. Menos 4, menos 2. Andrea, tú aquí. Aquí no vienes a hacer las tareas del instituto. Olvídalo. ¿Vale? Olvídate de eso. Que tienes toda la tarde en tu casa para hacerla. Con la flojera. Aquí no se vienen a hacer las tareas del instituto. No sé quién no lo entiende. Y cuando yo esté explicando, se apunta y se hace. Rania, tú también. Alejandro, menos 4, menos 2. Menos 6. Menos 5, menos 2. Alejandro, menos 6, menos 3. Menos 6, menos 3. Menos 6, menos 3. No lo estudiamos. No. Lo va a estudiar, ni va a estudiar, hombre. Estudiar. Menos 6, menos 6. Menos 9. Menos 9. Otro. Según estoy viendo, lo más difícil. Que os pueden poner, algo así. ¿Qué dificultad tiene esto? Ninguna Primero el paréntesis 4 menos 7 Alejandro Silencio The rest 4 menos 7 hoy Claro Menos 9 menos 13 No te quieres ir, ¿no? Pues no te vas a ir hasta que no aprendas esto ¿Te quieres ir? Te vas, cuando aprendas esto No hay problema ¿Cuánto es? Tú vienes a pasar el rato De una vuertecita aquí Te rasca un rato y luego te vas Y si puedes te copias Más menos 3, menos 3 Y menos menos 4, ¿qué es Alejandro? Sala tú aquí Pues te callas No, es que me tienes que preguntar a mí Que soy el profesor, ¿vale? A mí No a la que tienes al lado Para molestarla Menos menos 4, ¿eh? Alejandro ¿Meno menos 4? Sí Alejandro Alejandro 2 menos 3 Claro Menos 1 más 4 Te lo explicaría Si no te lo hubiera explicado 3 veces antes ¿Vale? Te puedo enseñar los videos Donde te he explicado esto Y tú estabas aquí en clase Y podemos contar las veces que te lo han explicado en el instituto Y podemos empezar a pensar Y tú estás atento, ¿no? No Más 3 No te lo veo a explicar, ¿vale? Paso ya